Una marcha más aquí, en esta marcha que no nos sentimos, que no nos sentimos representados no a la oposición de la regla 2019, el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. Que no va a ser, no va a ser a presiones. Le venimos a decir al gobierno de la ciudad y al gobierno federal Unión de Organizaciones para la Integración de la Familia Presente Barrio La Vera Es así como marcha. ¿Por qué vienen a la marcha? ¿Qué es lo que exigen? ¿Qué es lo que exigen en la marcha? Bueno, algunas personas no hablan o no pueden hablar. Vamos a ver a quién más. ¿Por qué la marcha, señor? ¿A qué se debe la marcha? Queremos que haya presupuesto para vivienda. Creo que todos se lo dan a los pinches transnacionales. ¿De dónde vienen? De aquí en Cedros. ¿Qué comunidades? ¿Qué colonia? ¿De la colonia? De la colonia, de Santa María de la Ribera. ¿Santa María de la Ribera? ¿Exigen vivienda? ¿Exigen vivienda? ¿Ya entregaron el plego petitorio para el gobierno de la ciudad? Bien, algunos no saben exactamente por qué, pero ellos están marchando. Asamblea de Barrios de la Ciudad de México, Comité de Lucha, Presente Urbana. A ver, veamos aquí. ¿Por qué la marcha, señor? Para las reglas de operación del Instituto de Vivienda, en contra de las reglas de operación. ¿En la Ciudad de México? Gracias. ¿Ya entregaron el plego petitorio para la Ciudad de México a la jefa de gobierno? Ahorita están, vamos a ver eso. ¿Con qué institución o con qué...? Con el INVI. ¿Qué les ha resuelto el INVI? Nada. Nada más que vienen de aquí a las reglas de operación, nada más. Gracias. Bueno, ellos vienen de esta manera, organizados. Vamos a sacar una más de alguien que venga a esta marcha. ¡Vamos! 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 De norte a sur, de norte a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. El ciudadano consciente, ni se rinde, ni se vende. El ciudadano consciente, ni se rinde, ni se vende. ¿Qué es lo que están exigiendo en su marcha? No contestan. Vamos de este lado a ver si alguien nos dice qué es lo que están denunciando, qué es lo que están exigiendo, cuáles son sus peticiones. Pero, ¿qué es lo que exigen en esta marcha? A ver, amiga. Pues la verdad es que estamos promoviendo aquí por la cuestión de la vivienda. Que nos respeten todos los derechos como organización. ¿Qué colonia viene? En Nazcapuzalco, Santa María Maninalco. ¿Esta reclamación es para el INVI? Sí, con respecto al INVI, que se respete todos los derechos que tiene uno como sociedad. ¿Qué es lo que les está negando? Pues aparentemente ahorita lo que estamos es este, pidiendo por el crédito para que se siga respetando. ¿Qué les han dicho? Entonces, que es la asociación la que está directamente con esto. Perdón, perdón. ¿Usted no tiene conocimiento sobre ello? Pues, directo no, pero sí lo que nos ha dicho la organización es en relación a esto, que se respeten los derechos. ¿Ya? Bien. Bueno, esto es lo que dicen. La organización es la que sabe. La organización es la que prácticamente tiene que hablar por ellos, por la situación que están padeciendo en cuestión de de vivienda en la Ciudad de México. ¡Cuál es la imposición que rega la operación! ¡Cuál es la imposición que rega la operación! ¡La casa vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! ¡Zapata vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! Y obviamente si entrevistamos al dirigente nos va a dar su amplia gama de peticiones, pero nos queda perfectamente claro que el que viene en la marcha, el ciudadano común y corriente que viene a la marcha, no tiene las bases de las peticiones que ellos están haciendo. ¡Habla, habla, habla! ¡Así se organiza! ¡Ya salió! ¡Tranquilos! 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 ¡Ya salió ella! ¡Guarden silencio! ¡Ya salió! ¡Ya salió! ¡Ya salió! ¡Compañeros! ¡Guarden silencio, por favor! ¡Qué se os se oye! Compañeros, guarden silencio por favor, les pedimos que guarden silencio, vamos a escuchar a la jefa de gobierno. Compañeros, guarden silencio por favor, les pedimos que guarden silencio por favor, les pedimos que guarden silencio por favor, les pedimos que guarden silencio, vamos a escuchar a la jefa de gobierno. Tomaron una decisión sin trabajar con las organizaciones, entonces decirles que esas reglas que publicaron recientemente, esas se van a revisar, ya le dije yo a la secretaria de gobierno que lo reciba, que lo vea, para que estas injusticias que se cometieron no vuelvan a ocurrir. Entonces, primero decirles que ustedes tienen derecho a que se les reciba el diálogo, y segundo, que esas reglas se van a dar. Gracias. ¡Vamos! Muchas gracias, como está bien el gobierno, para atenderlos y que hayan las mesas de trabajo para después. Gracias. ¡Vamos! Gracias. ¡Docora! ¡Silencio! ¡Docora! 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 A ver, compañeros, guarden silencio. ¡Guarden silencio! ¡Silencio! ¡Guarden silencio! ¡Guarden silencio por favor, compañeros! Doctora, antes de que te retires, primero queremos agradecerte el que haya salido, el que hagas la precisión, que no fue una indicación tuya el tema de las reglas de operación. Te pedimos, por favor, nos den la fecha y podamos acudir todas las organizaciones sociales que estamos interesadas en el tema para poder llevar a cabo una discusión y acordarlas en consenso. Eso va a permitir que la política de vivienda en esta ciudad pueda llevarse a cabo de la mejor manera para la gente que más lo necesita. Te agradecemos mucho el que estés aquí con nosotros. ¡Muchas gracias!